Maestra, Marcela, ahora sí, cuéntenos un poco, aspectos legales, derechos, sindicato, obras por encargo, todas esas cosas. ¿Cómo están todos? Gracias por su paciencia. Bueno, Marcela Fernández Violante no llegó a saber de leyes, ni de cuestiones laborales, autorales y demás, si no tuviera una trayectoria anterior como escritora y directora de cine. También, a la que revisaré brevemente, porque yo sé que ya va a ser hora de la comida. Cuando yo logro debutar en el cine mexicano, hacía 25 años que habían retirado por la fuerza a la pionera del cine mexicano industrial, que es doña Matilde Landeta. Hacía 25 años que nuestra industria no tenía una sola mujer como directora. En los años 40, estuvo muchas escritoras porque era una industria bollante. El sindicato de autores y adaptadores contaba con el talento de muchísimas mujeres. Cuando debutó, por fin, en la década de los 70, teníamos enfrente una industria cinematográfica nacional que cultivaba a Viruta y Capulina, a Las Ficheras, a El Enmascarado de Plata, a Murciélago Velázquez, al Piporro. Y lejanos estaban aquellos años de las glorias del Indio Fernández, de Roberto Gabaldón, de Julio Bracho, aún del propio Ismael Rodríguez, a quien le debemos los clásicos de Pedro Infante. Había entrado en una etapa de decadencia brutal nuestra cinematografía por la pérdida de los mercados de América Latina y otras salidas comerciales. Cuba era uno de los principales consumidores del cine mexicano y a partir de la Revolución Cubana ya no tuvieron acceso los productores para recuperar sus películas, caída de dólar, golpes de Estado en América Latina, el caso es que solamente les quedó el mercado nacional. Y el mercado nacional, como lo señaló Rafa, no le interesaban las películas muy sofisticadas, con ciertas pretensiones de significación. Y uno estaba estudiando la carrera de cine en el CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y sabíamos que no teníamos opciones para entrar al sindicato. Los sindicatos, por la fuerza de la disminución del trabajo, cerraron sus puertas al ingreso de nuevos talentos. ¿Qué ocurrió? Que de pronto yo hice un corto que impresionó mucho a las autoridades universitarias, el primero que se hizo en el mundo sobre Frida Kahlo, y me ofrecieron que hiciera yo un largometraje como egresada del CUEC. Como egresada del CUEC, yo dije, es demasiada responsabilidad para mí como mujer empezar con cualquier tipo de historia. Yo venía del 68, yo milité en el 68. Yo tuve una conciencia social que acrecentó el CUEC. El CUEC tenía maestros de filosofía, tenía maestros de historia, de contenidos literarios. Entonces se fue perdiendo, pero nos formó con una conciencia social muy sólida a muchos de mi generación. De ahí que propuse que una película que injustamente la censura había mandado al polvo del olvido, que se llama La Sombra del Caudillo, de Julio Bracho, por tratar el asunto de la sucesión presidencial y el asesinato entre el universo espantoso de la vida militar, decidí yo abordar un tema que no había sido posible abordar por la censura en México, que era la guerra religiosa, la guerra tristera. Debuto con un asunto muy espinoso para el tipo de autoridades que teníamos en aquella época. Abordo el tema de una niña, hija de un general traidor a la revolución y que al mismo tiempo le estalla entre las manos el conflicto cristero y la sucesión presidencial para que llegue Álvaro Obregón. Y hay matanzas entre los militares también en la película, también hay la injusticia cometida con el campesinado mexicano por la propia revolución que los entregó envueltos en celofán a un clero retrógrada, que no es el clero que uno quisiera tener en este continente latinoamericano, y en medio una niña que ve a su madre asesinada dentro de una iglesia. Toda esta historia surgió con muchos trabajos, yo no conocía nada de esa etapa de la historia de nuestro país, era un asunto poco tratado, ahora ya está de moda, ahora Jan Mayer ya puede ir a la televisión y hablar sobre el conflicto religioso, porque en nuestro país la censura vetaba dos asuntos básicos, no se habla de los militares y no se habla del clero católico. Pero además de eso, yo tenía enfrente a la presión que había ejercido Estados Unidos contra México después del proceso revolucionario, y cómo los cristeros decidían atacar propiedades norteamericanas para provocar una reacción en que el gobierno le reconociera sus derechos a los católicos, asusados por el clero. La película es muy fuerte para aquella época, muy audaz, la película exhibe que fue el Vaticano el que traicionó a los campesinos mexicanos en alianzas con Washington, y de pronto la película estaba condenada a no ser exigida en este país. Pero llegó al Banco Cinematográfico un individuo del que se habla muy poco, que era el hermano del Presidente de la República, Rodolfo Echeverría. El único caso en la historia de nuestro país que no ha habido en todos los demás, un hermano demasiado brillante, no era el hermano incómodo como Margarita López Portillo, no era el hermano incómodo como Maximino Ávila Camacho, y tantos otros sí nos remontamos a la historia de nuestro país. No eran estos hermanos vividores, era un hermano que sabía mucho de cine, quería alentar la renovación del cine mexicano, quería que no se hablara nada más de luchadores y de picheras, y quería recuperar al público que se sintiera identificado en la pantalla, porque hablábamos de nosotros mismos y no evadíamos la realidad. Finalmente la película se exhibió sin cortes, fue todo un acontecimiento poder hablar de ese asunto. Si yo les contara cuántas películas mexicanas, cuando tocaban el tema Cristero, quedaba eliminado el guión. Había una censura desde el guión en este país, no al resultado en pantalla, quítale este. Desde el guión no lo aprobaba Gobernación. Finalmente este fue todo un acontecimiento, la protagonista es una niña de escasos 15 años, en la vida real también los tenía, buscar un reparto diferente a todo este cine comercialero, significó que yo tenía que sacar la casta universitaria que me había dado el cuello. De ahí salió que yo nada más hacía cine político, por eso tuve que hacer cananea, por encargo, fue obra por encargo, y fue por encargo del presidente de la república, que era Luis Echeverri. A mí me buscaron porque sabían de Juan Tellanas, y sabían que yo era una enamorada de la historia de México. Y de ahí vienen demás historias, y demás historias, pero yo les digo que yo vengo de una época de privilegio. A mí me pagaban por dirigir, fíjense. Ahora ya no pagan. Ahora ustedes tienen que poner su dinero para hacer cine. Hipotecar su casa. Pedir préstamos a la familia que nunca serán devueltos. Alquilar a la entrada de la casa un puesto de tamales, de quesadillas, o a ver de qué. Entonces, cuando yo hice cine, como Fons, como Ripstein, como Casals, toda esa es mi generación, con unas maravillas y unos horrores, por la misoginia. Hay directores que ustedes ven su obra de mi generación, y es un odio feroz a la mujer. Y la misoginia se presentó contra de mí, cuando era la única mujer dentro de todo el sindicato de escritores, del sindicato de directores. Yo era la vieja loca, que ahí estaba sentada, la audaz, la metiche, la impropia, la imprudente. Y cuando yo llegué, me sentaba en un grupo del sindicato, en las sesiones del sindicato, guardaban un ominoso silencio, ya digo, esta metiche, a ver lo que a nadie le importa, y se paraban, y se iban, y me dejaban sentada sola. Hasta que doña Matilde Landeta se enteró de que había otra gente de su propio género y sexo, regresó al sindicato de la dirección a hacerme compañía. Seguimos con esto del sindicato. Haber aguantado eso, como se aguantan muchas cosas en la vida, significó que traté personalmente a don Roberto Gabaldón, Gloria Nacional. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero tienen que ver cine mexicano. Y el cine, el gran cine, anterior a la época de oro, y que sobrevivió a la escasez de fondos después de la época de oro. Ahí traté al Coriza, ahí traté al Indio Fernández que decía que éramos parientes. Yo le dije, don Emilio, ¿cómo? ¿Cómo no, Marcelita? Mire, ustedes Fernández violante, yo soy Fernández violento. Somos parientes. A ver si no me tiene un fregadazo. El caso es que así, conocí lo mejor, la flor innata de una generación que no había tenido sucesores. ¿Por qué? Para que nosotros llegáramos, habían pasado dos generaciones en blanco en el cine mexicano. Ese le debe a las escuelas de cine. Sobre todo al pueblo. Tratamos de alcanzarlos, si no por edad, ni por ser sus asistentes de dirección, sí, admirando su obra en pantalla. Y sintiendo, cuando pasaron los años, que aquello que se nos hacía tan fácil que era escribir un buen guión, dirigir una buena película, no alcanzaba la altura de gente como Fernando de Fuentes, con Vámonos con Pancho Villa, o el compadre Mendoza. No íbamos a alcanzar jamás al Indio Fernández, que fácil, tiene siete clásicos maravillosos en su filmografía. Jamás a don Roberto Gabaldón, con Rosauro Castro, con La Palma de Tumán. México debe de estar orgulloso de la gran tradición de cine que tuvo. Y sin embargo, las nuevas generaciones ni siquiera en cable ven las películas que le dieron gloria a este país internacionalmente. Pero regreso, como era obligación pertenecer al sindicato para poder dirigir o para poder escribir, milité entonces en el sindicato. Una de las intenciones de todos los dirigentes es, bueno, pues si ya está aquí, pues que ya haga las actas del sindicato. Pues las mujeres pero si sirven para levantar actas, ¿no? No, le dije, pues si me traen una cafetera de una vez, les preparo café a todos. Tráganme una azucarera y tráganme el mandil, ¿no? A mí hubo épocas en que un productor de Conacine, que era el gobierno el que nos daba el dinero, nos daba sueldo, nos daba sueldo por escribir y nos daba sueldo por dirigir, ¿eh? Y se encargaba de exhibir las películas y había salas. ¿Sí? Ya Víctor les habló de la decadencia que estamos viviendo. Eso no quiere decir que no regresemos a esa etapa maravillosa que tuvo el cine mexicano. Pero hubo una vez haciendo yo cananea, que el Fío era el productor en Conacine, no Conacine, que es la cámara Conacine, que era la productora estatal. Me dijo, ¿qué vienes a hacer? Yo, pues oye, no está alcanzando el dinero. Ah, ya sabía que me ibas a venir a pedir dinero, ¿no? Digo, no soy tu esposa, no te estoy pidiendo gasto. Oigan, están muy deformados ustedes. Les dije, ¿qué? No saben que las mujeres también somos capaces, inteligentes, ocurrentes, simpáticas, chistosas, le podemos hacer de todo. Hasta de actriz puedo hacer. Así fue, fue cambiando. Y fue cambiando porque hubo muchas más chavas en el cuerpo, y hubo muchas más chavas en el CCC, queriendo ahora sí ser directoras de cine, no nada más yendo a la actividad, que ligaban, si se casaban con uno de los chavos, me consta de varias, que llegaron y se enamoraron de muchos directores de cine en el cuerpo, no sé el CCC, y de pronto se abandonaron la carrera y se entraron a cuidar bebés, la carriola, que eso no impiden, no impiden. Yo he visto alumnos míos llegar con su bebé porque ya están cambiando las cosas con su carriola, mis alumnos, y ahí dejan al bebé en el pasillo y entran a tomar clase como debe de ser. Pues vamos compartiéndolo. Bueno, todo regreso. El sindicato fue maravilloso para mí, me obligó a tratar gente que yo de otra manera no hubiera conocido. Sé que están desprestigiados todos los sindicatos de este país, menos el STPC, trabajadores de la producción cinematográfica. Además, admito con humildad que soy obrera para la Ley Federal del Trabajo, si no, no tendríamos sindicatos. Somos obreros intelectuales, eso sí. ¡Bien obreros! Igual los directores son parte de un complejo sindicato grandotote, los directores son obreros también. Los actores de la ANDA que también pertenecen a nuestro sindicato, son obreros de la interpretación. Todos somos obreros. Pero ¿saben por qué es maravilloso? Porque es mucho más severa la Ley Federal del Trabajo que la Ley Federal del Derecho de Autor. La Ley Federal del Derecho de Autor no tiene sanciones, no tiene tarifas para poder comprar al duopolio televisivo nuestros derechos por películas que se exhiben, no tiene nada. Lo cambiaron para poder entrar al Tratado de Libre y Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y no solamente fastidaron toda nuestra industria cinematográfica, sino la industria creadora de cultura que es el autor. Los novelistas nunca han estado protegidos, los dramaturgos se protegen pero todo el cine arrasaron con el cine y metieron el sistema copyright norteamericano pero sin pagarnos lo que los millones y millones de dólares paga un estudio norteamericano para el escritor como pues el Laura Kasdan o puede ser Spielberg o puede ser el propio Scorsese que usa guionistas ya desde hace mucho tiempo no pagan eso y encima si ustedes no se ponen buzos con su contrato y no se los revisa un abogado y creen en el cuate es que es mi cuate va a ser una peli en cuanto alguien puede apoderarse del prestigio del otro se lo arrebata es común en la naturaleza humana ser vampiro porque creen que pegan tanto las películas de horror porque es muy común tener la envidia al talento y sobre todo al talento del escritor chavos aunque sea su mejor amigo su novia su amante no le cedan los derechos del guión si no hay un contrato de por medio y por favor no den a leer un solo guión si no lo registran primero en el INDAOctor en el Instituto Nacional del Derecho a Autor yo he visto despojo tras despojo ahora que estoy en el sindicato y saben por qué acepté llegar a los sindicatos por dos razones porque humildemente yo no sabía nada de la industria cinematográfica las escuelas de cine se vuelven guetos sobre todo cuando ya uno egresa y se mantiene como maestro no sabe uno lo complejo del universo de una industria que desgraciadamente dejó ya de ser industria como la mexicana no entiende uno qué es eso de contratos qué es eso de renovación del contrato colectivo con los productores qué es eso de los aumentos a los tabuladores yo dije yo quiero aprender eso ya fui directora del CUERC tengo siete largometrajes puedo ahora dar servicio dedicadamente porque ser directora del CUERC me enseñó a redactar oficios a contestar cartas a hacer cálculo de presupuestos lo que significa ser un funcionario de la UNAM en una escuela creativa como es el CUERC ya estaba yo lista por eso acepté a los sindicatos y porque me dolió en el alma cómo Salinas de Gortari destruyó nuestra industria y vendió nuestras salas y se las dio a los evangelistas en templos otros son centros de baile y nos quitó la mitad de los estudios churubusco y vendió los estudios América Azteca y vendió la televisor estatal todo eso da mucho dolor da dolor colectivo ya no es mi dolor como guionista como creador es el dolor del alma de mi país que era la mejor industria cinematográfica de habla hispana y nos han derribado al fondo del foso de las serpientes por eso por eso amo al sindicato y por eso amo a los jóvenes que quieren empezar pero si les pido amen al cine no solamente su vocación cuídela amenlo para que podamos seguir desarrollando todo el talento que está aquí todos ustedes que tienen tantas expectativas y ayúdenos a seguir defendiendo lo que este país creó desde 1936 con allá en el Rancho Grande que abrió las puertas a toda América Latina de nuestra cinematografía muchas gracias cuéntenos justo como secretaria justo de la sección de autores y adaptadores del STPC cómo acercarse a ella cómo formar parte de ella cualquiera de nosotros puede entrar ahí cómo nos protege en caso de que estemos allá adentro hay un tabulador mínimo para cobrar un guión podemos hablar a los aspectos un poco más técnicos del asunto es muy sencillo miren muchachos hay dos sindicatos que son importantes para ustedes dentro del gran sindicato que es trabajadores de la producción porque también tenemos técnicos tenemos fotógrafos tenemos escenógrafos tenemos de toda todo lo que es la producción está contemplado en nuestro sindicato en distintas ramas hay dos importantísimas la de director de cine y la de escritor de cine yo voy a hablar de escritores que es lo que nos ha convocado este maravilloso equipo que es el GARC el escritor de cine estaba antes protegido por la SOGEM Sociedad General de Escritores de Mille SOGEM vivió épocas de gloria maravillosas tuvo como también el cine una época dorada que le tocó un argentino brillante que se llamó José María Fernández Sonsalí y tuvo esa época de gloria porque según la ley federal del derecho de autor nosotros al igual que España y que Argentina podíamos cobrar porcentajes sobre todos los ingresos en taquilla por concepto de derecho de autor fuera francesa fuera norteamericana fuera mexicana lo que fuera como se podía cobrar el cine norteamericano tuvimos la época de E.T. de Spielberg o la guerra de las galaxias o el imperio contraataca que eran taquillazos como ahora son los de Harry Potter ese le tocaba un porcentaje muy alto a SOGEM por la parte del escritor norteamericano francés canadiense iraquí entonces ese dinero entraba a las arcas de SOGEM SOGEM llegó a ser un absoluto protector de los escritores teníamos derecho a seguro de gastos médicos mayores si cualquiera de nosotros iba a hablar con José María Fernández Sonsaín y había padecido un asunto familiar un descalabro José María daba instrucciones al tesorero y decía ¿cuánto necesitas? 20 mil pesos que era un chorro ¿verdad? hágale un cheque por 20 mil pesos a la maestra Marcela Fernández Violante cualquiera cualquiera que se acercara estaba protegido por un paraguas enorme que era la sociedad general de escritores de México cuando se da cuenta motion pictures con Valenti ese degenerado que hemos tenido que padecer todos que es Valenti ese ampón nos cambian la ley federal del derecho a autor nos ganan en el congreso de la unión y nos quitan el privilegio de cobrar el cine extranjero nunca me quedó claro yo no tenía esta actividad política tan marcada como ahora ¿por qué Sogen dejó perder ese privilegio? sabíamos que molestaba mucho esta Valenti sabíamos que los sindicatos sobre todo el de escritores estaba reclamando una parte de lo que estábamos recaudando porque según la ley del copyright les aclaro solamente son propietarios en Estados Unidos tres entidades el productor de la película el compositor o sea Ennio Morricone y no Roto el que les guste y el escritor en Estados Unidos no se reconoce al director como parte del copyright law eso no existe eso es en el sistema francés el napoleónico que le damos de Roma imperial el sistema francés reconoce al actor y al director y al intérprete musical ahora recientemente al escenógrafo y al fotógrafo pero en el sistema norteamericano solamente tres Reuters Guild Actors Guild no y compositores que esos se ponen de acuerdo con Cantoral e intercambian que son las sociedades autorales millonarias las de los compositores las sociedades autorales millonarias por ejemplo en Colombia es de músicos en Argentina es de músicos en Brasil no es de los escritores son los músicos los que hacen sociedades autorales millonarias entonces regresando a lo que nos ocupa los contratos ahora tienen que ser revisados y analizados por un sindicato porque Sogem cerró el área de cine nos quitó al abogado de cine nos quitó al recaudador de cine porque después de José María Fernández Zunzaín murió queríamos que fuera Pepe Estrada el papá de Luis Estrada el del infierno muere antes por pleitos que tuvo con un dirigente de las autoridades por la película Mariana Mariana que acabó dirigiendo Alberto Isaac le costó la vida a Pepe Estrada y al no ser Pepe tuvo que seguir José María Fernández Zunzaín aguantando heroico muere viene Víctor Hugo Rascón Banda con todas las ganas de hacer cosas maravillosas ya sin dinero la soja muere también y entra ahora sí los escritores de telenovela de Televisa que conforman los cuadros directivos de Sogem y quién les dijo que un escritor no le tiene envidia a otro escritor quién es el que les diga qué sienten los escritores de telenovelas con respecto a los escritores de cine todo el rencor del mundo todo la película esta la escribió Mauricio Magdaleno esta otra José Revueltas esta otra Luis Espota esta otra Carvallido esta otra Rafa Montero esta otra el Grupo Garfio este el otro Alancoto ¿y ellos quién? si pasan así el rol el final corre y corre no sabemos quién le escribió la telenovela perdón no sé en Colombia no sé en otros países pero quién va a saber quién demonios escribió esa telenovela y luego como es el refrito del refrito del refrito menos y luego como hacen congresos de televisión aquí los chavos del Garfio bien inteligentes si no se nos hubiera llenado puro televiso aquí entonces menos y van a los festivales pero de tele ¿cuáles festivales de tele? pueden ser más glabulosos que los de cine los de cine San Sebastián el de Berlín no hace mucho frío pero San Sebastián Can también en América Latina hay Cuba padrísimo estuvimos en Atenas ahí estábamos nuestros amigos los españoles y su servidora en fin pero ¿cuándo vamos a ver ahí a los televisos o a los aztecos o a los que haya? nunca entonces pues ¿qué hicieron? cuando tuvieron todo control del comité ejecutivo de Sojero pues los de cine se van a freír espárragos oye que el festival de cine de Guanajuato a ver señora ¿cómo arregla usted su festival? nosotros ya no tenemos nada que ver con cine más que recaudarles y les va a recaudar la encargada de tele eso pero si nosotros teníamos nuestro recaudador Horacio Reina no Horacio Reina se va a ver a dónde pero si teníamos nuestro abogado Polio Ver también Polio Ver sale y nos quedamos sin nada pero entonces ¿qué creen que pasó? pues bajo un ángel del cielo que siempre ha protegido al cine mexicano entonces llegó Polio Ver y me dijo pues trabajo gratis para el sindicato yo quiero mucho a la gente decir que traigan sus contratos todos los que quieran averiguar que no me los bailen que no los trancen y aquí estoy martes y jueves Marcela contigo y avísale a todo el sindicato de autores y adaptadores que tienen abogado gratis pues yo no te puedo pagar pues no tienes que pagar saber que soy útil y saber que vamos a defender a los creadores de este país me basta entonces ahí les recibimos en el sindicato de autores me van a ver con sus contratos me dicen me falta esto ¿cómo ves este? oye este te puso 90 años como 90 años de propiedad sobre tu guión que no son 90 años maestra son 10 hijos cuando mucho 15 como 90 y luego este maestra dice que este ya me agandalla un millón dice que es obra por encargo ¿cómo obra por encargo? si nomás te dijo que tenía una casa vacía y que la llenaras de terror pues dice que estoy haciendo obra de él no si te inventaste todo caray tráemelo llegó con abogados llegó con todo entonces le digo a ver aquí delante de los abogados ¿ustedes que viste algo? no él me mandaba correos electrónicos y yo le corregía pues no es obra por encargo es obra de creación a ver aquí delante entonces maravilloso abogado ¿cuánto le pagaste por que te escribiera este señor? no hasta que me di dinero el gobierno cuando ofidecine me dé la lana o ofidecine me dé la lana entonces lo has tenido tu esclavo chino pones su papel su computadora su luz su tiempo sus ilusiones sus fantasías su inteligencia y tú ¿qué? no es que no tengo un peso entonces ¿para qué más libretas diciendo que vas a completarle a ofidecine la lana que te falta pues ¿a quién vas a saltar? entonces pararon sus abogados y dijeron perdone maestro no estábamos enterados de estas irregularidades le pedimos que nos disculpen le dije tú me la pagas y vuelves a molestar a este escritor gratis ya que le dije que gratis no creen creen que hizo otra vez ya se fue a trabajar gratis para otro ¿por qué creen? porque quiere ver su nombre en pantalla que diga Juan Camanet y como son jóvenes y son hijos de familia y le pagan a su papá y su mamá le da los sándwiches por debajo de la puerta para no interrumpirlo porque está creando todos quieren luego les doy la tarjetita además estamos en un rumbo muy bonito muy sofisticado estamos en la San José Insurgentes a tres cuadras del Teatro de los Insurgentes toman Metrobús llegan hay café hay Coca-Cola té de manzanilla con miel agua mineral agua de limón y las asambleas puede haber tequila whisky ron son dos veces al año no vamos a estar tantalán hay pollitos asados para que cenen hay talleres de mejoramiento de guión para los jóvenes siempre el personal sonriendo los apapachan hacemos su inscripción por la fabulosa suma de mil pesos mil pesos cien dólares entrar y cincuenta pesos mensuales como cuota cinco dólares para que se sientan que les cuesta un poquito pertenecer a nuestro sindicato nada más por eso si no no les cobramos nada y los talleres son gratis y hay expertos así como el maestro Rafa Montero y otros muchos y el maestro Henao nos va a acompañar a corrección de guiones ahora me tengo que poner de acuerdo con él ha venido ha sido corrector de guiones de los agremiados de nuestro sindicato que más quieren chavos que me ponga de rodillas de tapete muchas gracias muy amables